hola qué tal amigas amigos bueno pues aquí continuamos nosotros disfrutando del clima disfrutando de arandos chicos muchísimo disfrutando yo creo que hasta hasta lo que va de este viaje hemos disfrutado hasta hasta el calorcito porque luego de repente nos quejamos y si no la pasamos quejando y quejando pues no lo disfrutas y yo creo que es parte de no también el disfrutar el calorcito ya nos ha tocado david charly claro que sí bueno pues uno ya está acostumbrado pero si esta temporada ha sido algo algo fuerte de calor aquí la verdad yo sí me quejo todavía pero pues lo aguantamos yo siempre les digo que yo soy team calor y creo que se andaba como un poquito retirándome del team calor porque si fue demasiado team calor no es este año verdad está genial conocer aranda es una gran experiencia amigos los invitamos para que vean los diferentes vídeos que ya tenemos por ahí porque seguimos conociendo más de este maravilloso lugar y queremos agradecer mucho de veras a la dirección de cultura que nos han estado acompañando hecho y también que es todo un maestro y ahorita le dijimos véngase no quería no quería venir a sentarse con nosotros pero lo queremos presumir porque ahorita vamos a ver un mural un mural donde ustedes van a reconocerlo inmediatamente van a decir sí sí es el del mural verdad si incluso yo les comentaba fuera de cámara que este sería el tercero de los murales hay otros murales más que con los que hemos colaborado con el artista que precisamente es para darle ese toque de la licencia que es arandas y es que hablando de la licencia que es arandas precisamente por eso es que estamos aquí arriba en las alturas verdad nos encontramos justo arriba de la terraza o sea nos venimos hasta la azotea del hotel azul agave es un hotel muy céntrico que ahorita se los vamos a mostrar para que vean ustedes que es una muy buena opción cuando vengan a visitar aquí arandas jalisco porque estaba ya bastante céntrico verdad muy bien ubicado y ahorita se los vamos a presumir pero nos dieron la facilidad de estar aquí en lo alto para poder ver lo que es arandas no yo creo que aquí nos damos la dimensión me decían aquí es donde te das cuenta de qué tan grandes arandas aquí estamos viendo de verdad la dimensión y es muy grande platicábamos con chui dice aviéntatela caminando yo creo que no aparte hay que mencionar que chui es un amante de la historia nos ha estado dando muchos tips nos ha estado dando muchísimos datos hay que reconocer lo gracias chui de verdad y obviamente charly que que no se nos ha despegado también ha pasado y ahora más o menos sabes cómo es grabar si es si es un poquito de trabajo verdad y claro claro es como todo no un poco de trabajo ese esfuerzo es dedicación y me alegra mucho que hayan elegido nuestro municipio la verdad yo creo que una de las cosas por las cuales decidimos tomar este proyecto cuando nos lanzaron la invitación dijimos sí porque queremos yo quiero mucho mi municipio y me gusta mucho presumirlo y obviamente invitar a toda la gente a que venga nos visite conozca arandas no se vaya la idea que solamente es tequila porque hay muchas cosas más que pueden conocer de nuestro municipio y es que bueno hablando de las muchas cosas arquitectónicamente también tiene mucho que mostrar bastantes templos que desde aquí de las alturas donde nos encontramos podemos observar algunos de ellos muchos la verdad que muchos verdad suyo creo que nos ha nos ha de platicar porque yo a donde volteo volteo de este lado y hay una capilla volteo y veo torres y veo cúpulas y veo por todos lados porque nos mencionaban que que es un lugar pues podríamos decir mayormente religioso verdad si es meramente católico el municipio como ya lo platicábamos en otra en otros vídeos es un municipio donde se origina vaya la guerra cristiano movimiento cristero entonces pues con eso te hablo todo no y precisamente lo que mencionas es normal y muy común que en cada colonia en cada colonia hay un templo sí es impresionante y luego no hablamos de templos pequeños no son capillitas sí claro aquí es derrochar todo por todo para la religión para dios claro es que creo que es algo en que no se limitan verdad y por el contrario les gusta lucirse a los arandenses con con lo que son las construcciones de los templos si la devoción es bastante grande y es allí donde comienza el alteño en este caso primero dios y después la familia guau qué bonito qué bonito oye ale hablando de cómo lo has pasado platicame un poquito de qué te ha parecido arandas qué ha pasado al andal mira yo empaticha pollo aquí entrevistó mi adela micha llegó a tanto no está increíble arandas este tienen un clima yo soy team calor me encanta el calor y tienen un clima la verdad bastante rico aunque en estos días creo que nos ha tocado un poquito más altas las temperaturas de lo normal no y bueno qué más les puedo decir disfrutar de esta vista tan hermosa que tiene que es grande vemos que es una dimensión grandísima la de arandas yo creí que era más pequeño pero estando acá arriba si se ve bastante grande si territorialmente es muchísimo muchísimo muy grande ha crecido el municipio gracias a la industria la charrería también juega un punto muy importante para el municipio y eso ha hecho pues que mucha mucha gente se haya establecido en nuestra ciudad ya ciudad como tal que se siente todavía el aire de pueblo pero pues literalmente es una ciudad ustedes lo pueden constatar por ejemplo ahorita ya en las alturas que efectivamente a donde volties ya ya hay construcciones hay casas y mucho y bueno nosotros dábamos nuestro punto de vista como lo hemos conocido como visitantes y nos llevamos una muy grata expresión de lo que es este lugar que bien lo decías chui es una ciudad pero ahora sí que que con una esencia de pueblo en donde sus habitantes son cálidos son abiertos me encanta la gente de arandas que es muy abierta y te reciben o reciben al visitante con el mismo cariño que yo creo se tratan aquí entre ustedes verdad si la gente de arandas por no decir la alteña porque en realidad la región completa es así es muy cálida es muy amigable es muy sociable y siempre se van a llevar un buen sabor de boca no porque estemos en arandas este vaya yo a decir que es el mejor municipio pero sí sí puedo decirte que la gente que viene a arandas vuelve ya te lo comentaba por ejemplo el día de ayer que la misma canción que popularizó maría de lourdes hay por los años 60 en uno de los versos que dice aunque ande muy lejos a ti volveré y pasa sí sí o sea de hecho hay un hay un mito que desconozco el nombre del autor quien escribió la letra se dice que el autor es uno de méxico de la ciudad de méxico que no conocía arandas que de hecho escribió la canción de arandas y que la escribió precisamente de todo lo que le contaban entonces ya cuando él conoce el municipio pues precisamente en el en el último verso dice que aunque ande muy lejos a ti volveré y bonita bonita oye charly hablando de hablando de yo creo que siempre donde vives tienes una parte favorita que te gusta su cultura la que tú dime algo que tú digas arandas mi favor a mi cosa favorita es esta las fiestas total yo creo que me encanta que mi municipio sea un lugar un promotor artístico en primer lugar hay muchísimos artistas aquí en el municipio que que yo admiro de de corazón yo que me encuentro en este ámbito cultural he conocido varias personas del medio artístico que mis respetos tienen todo mi respeto tanto artistas como plásticos escritores bailarines en el caso como el maestro el maestro alejandro artón creador del mural y conocieron al maestro sam y también en uno de sus canales entonces todas estas cuestiones a mí me encantan pero sus fiestas también son un punto específico que hace que toda la gente se reúna a mí me encanta ver por ejemplo les voy a platicar un poquito de las fiestas de septiembre si estoy mal que el maestro yo me corrija él es mi maestro así en todas las cuestiones él me va a corregir en septiembre ahorita me va a dar un casquete en las fechas de septiembre se realizan pues como comúnmente todo el país las fiestas patrias pero arandas tiene un plus muy importante que tiene una tradición que le llaman el combate de flores el combate de flores consta de realizar pues vaya a ser cabalgata alrededor de las calles principales y porque de flores porque por lo regular actualmente ya utilizan todo tipo de flores pero por lo regular se ve mucho la santa maría una flor amarilla que procede aquí en el municipio en la región y es una flor que por eso se le llama así el combate es una tradición muy bonita que la gente le gusta admirar a los caballos mientras hacen el recorrido y en septiembre pues somos somos de arandas nos gusta el tequila somos productores de tequila por las noches ya la gente se reúne su botella de tequila en medio y a beber y a beber oye no pues obviamente pues el tequila tiene que ser el protagonista de la fiesta no exactamente por lo regular las tequileras de aquí de la zona que nosotros somos bueno industria tequilera también tenemos industria de plásticos también bueno lo podrían comprobar con los dulces también nos encanta lo rico en los dulces y distintas cuestiones industriales entonces la tequilera ese día domina se ponen sus cantinas o sus barras en la esplanada del parque hidalgo y ya cada persona decide el tequila que quiere tomar su botellita en medio y el ambiente las bandas a lo que dan alrededor de todo el parque o sea mucha algarabía mucha fiesta literal mucha fiesta es una tradición que ya lleva muchos años el dato concreto tengo entendido que el maestro no lo puede dar en un momento tiene una ya es una tradición arandense ya es algo que a nosotros nos representa pero a partir del mes de agosto los días jueves se realizan los jueves de calvar de cabalgatas estos jueves consta de que los cabalgantes rodean las calles principales también pero en el kiosco en la plaza principal en la plaza de armas tenemos un concurso de aficionados al canto un concurso donde toda la gente del municipio de arandas o gente de aquí de arandas participa para ganar este concurso donde la gente canta con música de mariachi música de aquí música regional música mexicana y pues a la gente le llena de emoción y pues es mucha la afluencia de personas ya quise venir qué día es exactamente para estar inicia en el mes de agosto agosto inicia en el mes de agosto 5 jueves antes del del 15 de septiembre de las fiestas patrias entonces estamos hablando es cuando se da toda esta ligarabía es previo a las fiestas a las fiestas patrias no pues definitivamente la fiesta dijo charlie es lo que me encanta yo también yo no he venido pero ya quiero pero es que hablar de arandas entonces hablar de fiesta lo decíamos hace un rato hablar de gastronomía pero los deliciosos tacos que nos han fascinado verdad deliciosos pero bueno también es de muchas costumbres mucha mucha historia realmente no la que tienen aquí en arandas si arandas sigue siendo un municipio muy histórico precisamente por la posición el lugar donde se encuentra comentaba por ejemplo el combate de flores surge posterior a la guerra cristera no es un movimiento único de arandas pero si es uno de los municipios que lo ha conservado vaya el sacerdote en curso dan da la opción de cambiar las armas o las balas por flores y por eso se hace como tal en caballos porque precisamente los movimientos se realizaban sobre este tipo de animales y se hace un desfile masivo comentaban por ejemplo cuando estábamos platicando entre nosotros que en zacatecas realizan un desfile monumental en caballos de miles de caballos y aquí es precisamente eso o sea es son miles miles de caballos los que se se albergan en la ciudad desfilando y regalando flores regalando flores a la la gente si por eso se llama combate de flores que bonito si también se realizaba nada más que ahora con pues con el uso del caballo es un poquito más complicado pero también se realizaba concurso de de autos arreglados con flores con la flor de santa maría lo que comentaba una flor también que se da mucho en el campo y ahora también con la urbanización se ha perdido la flor vaya entonces es un poco complicado de encontrar la flor este año el año pasado se volvió a retomar el concurso de los carros arreglados con la flor de santa maría entonces si es un movimiento que es muy muy agradable de ver o sea es lo más recomendable visitar en las fiestas patrias y lo que comentaban precisamente de los jueves de cabalgata los cristeros una asociación civil que existe después de la del movimiento como tal se reúnen los jueves para hacer cabalgatas como tal nada más como 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 amigos visitan algunos cerros algunos ranchos y demás entonces se comienza a implementar precisamente el uso de los caballos los jueves cinco jueves antes del grito de independencia y hacen lo mismo es un desfile de caballos y mientras tanto en el kiosco en la plaza de armas se realiza el tradicional concurso de aficionados que han salido muy buenos cantantes a nivel estatal tuvimos el aniversario hace dos años de los 50 años ya este es el 50 el aniversario 52 ya es un concurso pues ya también tiene sus años su posicionamiento aquí es es una tradición arandense es es algo que también nos representa que como comentaba el maestro el maestro jesús no es único pero lo seguimos conservando pues es parte de esas hermosas tradiciones que los invitamos para venir a vivirlas ya saben si quieren hagan maletas para septiembre reserven con tiempo y aparte para disfrutar de esta fiesta ver cómo se viven las tradiciones es pues vivir las verdad sí sí claro es literalmente somos uno de los municipios a nivel nacional que vivimos las fiestas patrias como todo mexicano sabría vivirlas con la tradición meramente mexicana y mira hay tequila hay caballos o sea hay charros y música que más méxico más mexicano no puede ser verdad es un lugar muy muy alegre y como ya lo comentaron de verdad está lleno de mucha tradición mucha cultura y que ha seguido a pesar de los años me encanta sobre lo que platican de las flores que adornan la parroquia y este y lo hacen la manera de representación de la como las balas no avientan las flores como si fueran las balas qué bonito eso pues hace armonioso a este lugar sí claro además de que te llevas un buen sabor de boca no sea es algo que no vas a ver en otros municipios en otros estados muy poco usual sino es único es maravilloso y ahorita lo veíamos aquí en en el jardín en el kiosco la la banda con esas bellas melodías y me dices que es algo que hacen todos los domingos verdad exactamente todos los domingos ellos se encuentran ubicados en la plaza de armas por lo regular en un horario de 12 a 1 de la tarde que es a la hora que les comentaba en él en la otra parte a la hora que la gente sale de misa se va a hacer sus compras ya para regresarse a sus casas así es y luego también de charrería si hablar de charrería bueno pues aranda tiene muy arregada la charrería y me dicen que también cada fin de semana no hay este por ahí charreadas sí pues por lo regular cada fin de semana hay charreadas sí o sí más como por nada por este campeonato que te comento que aunque se den arandas tiene su sucede en arandas también se distribuye por distintas zonas del región altos perfecto así que bueno pues es una probadita de lo que le decimos se puede venir a disfrutar en arandas y seguimos disfrutando saben que estamos disfrutando el calorcito pero nos está dando como el vientecito tan rico que estamos disfrutando yo me siento como en una terraza oye aparte se escucha para la gente la gente sale en sus autos nos hemos topado varios autos con el musicón verdad eso les encanta la gente es así verdad es alegre es alegre exactamente es alegre es pues a muchas personas como a todos les molesta en ocasiones este tipo de de ruido pero a muchos nos nos alegra nos llena de vida exactamente es parte y si la gente de aquí los domingos es su día de descanso el día que más se divierten el día que salen con la familia así es y bueno pues para cerrar inviten inviten a la gente para que vengan y disfruten de arandas sí con todo gusto aquí los esperamos con los brazos abiertos estamos muy cerca de la capital a una hora 20 minutos pueden llegar a nuestro municipio tenemos mucho que ofrecer mucha gastronomía que probar ya lo comentábamos los tacos pues son la esencia no solamente tenemos tacos tenemos otras muchas cosas bebidas híjole se van a llevar un gustazo en probar todo lo que tenemos visítenos nos pueden contactar también en la presidencia municipal ahí se encuentran las oficinas de cultura y turismo y con muchísimo gusto les podemos dar un tour sobre toda la ciudad de delegaciones y rancherías y demás que quieran conocer exactamente que sí sería un gusto que pudieran visitarnos la verdad a mí me agrada mucho guiarlos los pueden encontrar en las oficinas como lo comentaba el maestro nos ubicamos en la calle francisco mora número 78 y ahí nos pueden buscarlo en google maps y ahí pueden llegar con nosotros y con gusto los acompañamos pues ahí está verdad dale algo que comentar claro no pues no hay más que decir que nos vamos fascinadas de arandas es un lugar con mucha calidez sus habitantes súper amables ya lo habíamos comentado es un destino perfecto para todas aquellas personas que quieren venir a conocer de la tradición de la cultura y en el tequila que es tan mexicano no o sea el proceso del tequila tienen que ir a ver ese vídeo grabamos un vídeo del proceso del tequila y está fantástico y bueno delicioso amigos gracias gracias por llegar al final de este vídeo espero que lo hayan disfrutado y bueno los invitamos a que vengan a arandas programen sus vacaciones y vengan a disfrutar a caminar a ver toda la maya maravilla que les ofrece este lugar y pues despedimos verdad amigos acuérdense que entre más compartan llegamos a más personas porque de hecho a eso venimos a que esto se comparta que esto llegan muchísimas personas porque esto es una parte de méxico esto es un pedacito es un pedacito de méxico y que vengan arandas y les recordamos son muy especiales sus comentarios los leemos y pues aquí estamos nosotros seguimos en arandas disfrutando de esta pues de este pedacito de méxico gracias 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 por ver el video.